Hola chicos de telesolados amigos RobloTek, aquí les traigo un video muy interesante en el cual vamos a hablar de un tema que ha estado bastante en tendencia Hablamos del rendimiento que ofrece el famosísimo Playstation 5 Pro Ya que en estos últimos días se ha puesto en duda el rendimiento que puede ofrecer esta consola, incluso con su nueva tecnología, ¿no? Que es el PSSR, que es un rescalador de imágenes muy similar a lo que es el PSSR de AMD O el reconstructor de imágenes que ofrece Nvidia, ¿no? Que es el famosísimo, el DLCs Muy chicos, el motivo de este video justamente es, ¿qué podemos comprar con lo que cuesta esta consola? Con esos 800 dólares, ¿qué podemos comprar? ¿Qué PC nos podemos armar con un rendimiento similar o superior si es posible? A continuación justamente vamos a cotizar una PC con los precios reales de hoy en día Ya todo nuevo, acá no hay nada de segunda mano, como dicen por ahí, no, todo nuevo, todo de tienda Para poder armar una PC que cueste 800 dólares y que ofrezca un rendimiento similar o superior a lo que es el PS5 Pro Recuerden chicos que para las pruebas no vamos a utilizar nada de esos términos de TeraFlo, GigaFlo o PolloFlo Nada de esos, vamos a ver el rendimiento real de la gráfica Muy bien chicos, el video va a estar muy interesante A continuación, viene el logo y ¡comenzamos! Muy bien chicos, ya estamos aquí, vamos a iniciar con la continuación que va a competir con el PS5 Pro Al menos en rendimiento y también en precio ya que tenemos como cuota 800 dólares Es lo que tenemos de presupuesto para armar esta PC Perfecto, vamos a empezar primero con el Mainboard Con la placa donde va a ir todo el procesador, la gráfica y la RAM Hablamos de la placa ASUS Prime B550M-AACWiFi Así es, es una plataforma AM4 para Ryzen Ya contamos con lo que es este 4 expansiones para nueva RAM de hasta 128 GB Contamos con lo que es este, una expansión para M2 Que justamente donde vamos a tratar lo que es el almacenamiento Y una ranura PSI Express de x16, ¿no? Sin problema vamos a poder colocar la gráfica para que funcione a su máximo rendimiento ¿Cuánto cuesta esta Mainboard? Cuesta 90 dólares Así chicos, cuesta 90 dólares Muy bien, ahora vamos a hablar del procesador ¿Qué procesador vamos a cotizar a continuación? Vamos a poner el podercismo Ryzen 5 5600X Un procesador bastante conocido aquí en el canal Que lo hemos podido probar y rinde excelente Y cuesta alrededor de 125 dólares Cuesta 125 dólares chicos Ahora hablamos de la memoria RAM ¿Cuánto RAM le vamos a poner en este armado? Vamos a ponerle 2 memoria RAM de 8 GB a 3600 MHz Vamos a poner el modelo Corsair Vengeance Que cuesta 20 dólares cada uno En este caso vamos a poner 2 y sería 40 dólares Perfecto Muy bien, ahora vamos a hablar del cooler Para poder controlar las temperaturas del Ryzen 5 5600X Hablamos del HyperX 212 Black Es un cooler muy bueno que le he recomendado hace muchísimo tiempo Y yo lo vengo utilizando en mi PC de pruebas ¿Cuánto cuesta? 45 dólares Perfecto, ahora vamos a hablar de la unidad de almacenamiento Que es una NVMe de 2 TB De la marca Western Digital Green Que cuesta 108 dólares Así es, 108 dólares Muy bien, ahora vamos a hablar de la parte principal Por todo lo que ustedes dicen ¿Qué carajo? ¿Qué gráfica le va a poner? Vamos a poner Asus Dual RTX 4060 Y Así es chicos, la 4060 Una gráfica de 8 GB de RAM Bastante cuestionada en su momento Pero ya hemos visto que aquí en el canal rinde bastante bien Y justamente es la que vamos a utilizar para este armado ¿Cuánto cuesta esta gráfica? Cuesta 290 dólares 290 dólares Es la versión White Porque hay otra que es la Black O sea, depende de gustos y colores En este caso es la White Y para la fuente de poder Tenemos la fuente Pylon de 650 watts bronce Ya, 650 watts bronce Que cuesta 50 dólares Perfecto, 50 dólares Muy bien chicos, ahora vamos a hablar de la casita En este caso es el Case O el gabinete O el tarrito Como le llaman en distintos países Esto ya depende de gustos Ya, tamaños y colores En este caso ya he cazado una oferta Que es el Case Antrix RX 260 Black Que es más que suficiente para contener todo nuestro armado Y cuesta 45 dólares Así es, 45 dólares Muy bien chicos, ya tenemos el armado total de la PC ¿Y cuánto salió Rolo? ¿Cuánto cuesta todo este armado? Cuesta 793 dólares Estamos dentro del rango de la cotización De lo que cuesta la consola El PS5 Pro Y realmente vamos a ver el rendimiento que ofrece En las siguientes pruebas Ojo que el PS5 Pro se promociona Como que puede jugar en 4K nativo A 30 FPS Y a través de su rescalador del PSCR Puede llegar a 60 en 4K Obviamente con rescalados Y justamente eso es lo que vamos a mostrar a continuación De que este armado, esta PC Puede competir justamente con los juegos Que el PS5 Pro promociona Justamente con este tipo de calidades A continuación vamos a ver las pruebas Las pruebas al lado izquierdo Va a estar 4K nativo En gráficos altos, ultra Ya dependerá del juego Y al lado derecho van a ver Lo que es este 4K Con lo que es DLCS Y más Pre-Generation Dependiendo del juego ¿Ya? Las pruebas van a estar muy interesantes Y vamos a ver si realmente Este armado Cumple con lo que estamos diciendo ¿No? Competir con el PS5 Pro Muy bien chicos Así que por favor Les pido que vean las pruebas Hasta el final Y volvemos con las conclusiones Y volvemos con las pruebas Históricamente en Italia Eso sí Y volvemos con las pruebas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Muy bien chicos llegamos al final del video Como pudieron ver este armado de esta PC de $800 hemos podido sacar un resultado realmente interesante justamente en gráficos nativos en 4K la 40 de 60 se ha defendido bastante bien para sorpresa de muchos y para mi sorpresa también porque realmente no creí posible que pudiera jugar todos estos títulos en 4K un nativo más de 30 FPS realmente sorprendido por mi parte y obviamente si utilizamos las tecnologías del DLSS que es el recortuctor de imágenes E incluso con Free Generation podemos llegar a una tasa mayor a 60 FPS en la mayoría de juegos Esto va a depender mucho de la optimización chicos, eso va a depender muchísimo de eso Y bueno que podemos sacar como conclusión con respecto al PS5 Pro Es que esta consola si bien es cierto se promociona como un rendimiento superior Me parece interesante que en realidad si ofrece un rendimiento superior Pero lamentablemente con el precio que salió de lanzamiento que son 800 dólares me parece ridículo Que una consola cueste 800 dólares Incluso que no esté incluido lo que es la lectora y lo que es la base para colocar la consola Eso ya lo encarece y puede llegar a los 1000 dólares sencillamente Entonces una consola que cueste 1000 dólares ya es bastante cuestionable si realmente uno piensa gastar ese dinero Recuerden que también tenemos otras opciones como lo que estamos en lo que es la PC Tenemos opciones lo que justamente es cotizar una PC es más sencillo para nosotros Porque a la larga podemos actualizarla Es modular, podemos actualizar el procesador, la gráfica, la RAM, la fuente de alimentación, las unidades de almacenamiento Ya pero esto va a depender mucho de gustos chicos Los que compran una consola es porque quieren algo práctico, algo sencillo Llegan a su casa a prender la consola y a jugar Se acabó, tan tan, en cambio nosotros de PC Cada vez que encendemos la PC no sabemos si va a prender No sabemos si va a estar igual que ayer Porque pasa de todo, porque en la PC hacemos cosas Instalamos, jugamos, escuchamos música, Spotify y todo lo demás Lo cual es un valor agregado muy grande pero también está susceptible a muchos errores La consola tiene un nicho de negocio y hay que respetarlo Son para aquellas personas que quieren solamente jugar y ya está Pero aquí en el mundo de la PC también podemos ofrecer por ese costo que preste esa consola Que me parece exagerado Incluso si yo pudiera cotizar una PC con 1000 dólares Pudiera poner una gráfica más potente Pero aquí hablamos de 800 dólares Lamentablemente aquí mi país, Perú, no va a llegar a 800 dólares lamentablemente Va a costar más de 1000 dólares, se los aseguro Y sobre todo para fiestas navideñas, olvídense, los precios van a estar en las nubes Muy bien chicos, si el video les ha gustado por favor los invito a que dejen un mensajito en la cajita de comentarios Y revienten ese botón de me gusta para traerles más contenido como este Sin más, les pide su gran amigo Rolotec Y nos vemos en un próximo video Bye ¿Qué estás haciendo? Nada personal Leon, tenía un trato con Luis Tranquilo, lo cuidaré bien